Si no tienes swing, no sirves. Si lo haces fácil, es que no has entendido nada. Si no improvisas, es que no lo sientes. Si crees que será sencillo, mejor búscate otro trabajo. Si no cuesta, no echas. Llega el 46 Boildam Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Jazz o nada. Boildam, doble malta.